Nosotros estamos trabajando en todas las provincias, vengo de Santa Fe y vengo de Mendoza. Estoy hoy aquí con ustedes, estaremos recorriendo la fiesta del Poncho, tan tradicional y tan linda. Con Sergio Massa tenemos una disputa cordial, respetuosa, no hay agravios, no hay agresiones, nos respetamos. Yo espero ganarle en las próximas primarias de las PASO, pero lo hacemos siempre dentro de un ámbito que no se ve en las otras fuerzas políticas que se dicen de todo. Mire lo que pasa en la provincia de Buenos Aires entre los candidatos que tiene el Frente para la Victoria. Menos bonitos se dicen de todo. Necesitamos políticas sociales que no sean clientelistas. Yo apoyo la Asignación Universal por Hijo, es más, digo que la voy a duplicar cuando sea presidente. Nosotros creemos que el narcotráfico en la Argentina ha vuelto el crimen sanguinario. Toda la Argentina hoy tiene narcotráfico. Nosotros sabemos que hay que enfrentar eso. En frontera, cuando sea presidente voy a poner el ejército, la marina y la fuerza aérea a cuidar nuestra frontera junto a la gendarmería. Porque el narcotráfico cuando entra en un país produce un hecho de invasión de bandas que generan muertos dentro de ese país. Es un problema de defensa nacional. Dentro del país voy a crear una policía nacional como el FBI, altamente especializada para luchar contra el narcotráfico. Que no dependa del poder político, que dependa de los jueces y de los fiscales federales que son los que van a tener todo mi respaldo como presidente para que enfrenten el narcotráfico y detengan su avance. Gracias. 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 Gracias.